Piensen en esto. La crisis de YouTube sigue adelante. Los problemas que esta plataforma está teniendo son gravísimos y nos están afectando a todos. Hace unos días participé en un hangout con Draco Dracul en su canal de YouTube del mismo nombre, en donde expliqué mi punto de vista acerca de esta crisis. Para no hacerlo de nuevo, porque creo que lo expliqué de una manera bastante clara en esa ocasión, voy a dejar el audio que Draco ya me autorizó, directamente del video de esa participación, para que ustedes la escuchen. Y después lo discutiremos, un poco más tal vez. No sé si se vaya a lograr subir, porque según yo, mi canal sigue castigado y son más de 15 minutos, pero esperemos que sí. Si no, lo partiré en dos segmentos y lo volveré a subir al canal. Vamos a ver. Por lo pronto, les invito a que lo escuchen. Presten atención. Hola Draco, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a todos los que nos estén escuchando en este momento y los que nos vayan a escuchar ya una vez que el video sea diferido. Y quiero aclarar a la audiencia que yo acepté tu invitación porque realmente es una cuestión muy seria lo que está sucediendo en YouTube. Tiene consecuencias a corto y largo plazo que van a afectar, si es que continúa esa política, van a afectar de manera directa y fulminante a miles, miles y miles de canales en todo el mundo, porque todos sabemos que cada idioma, cada país tiene su propio grupo de miles de canales de todo tipo, de todos los temas que uno puede imaginarse. Y al principio, el primer proyecto que hicieron sobre la desmonetización iba a afectar solamente a un cierto grupo de canales con un contenido específico de temas. Pero en esta ocasión con YouTube Heroes va a afectar a todos, absolutamente a todos. Es una locura. Juan, perdón. ¿Me permites decir algo? Sí, adelante. Bueno, algunos pueden llegar a minimizar esto. Decir que esto, damas y caballeros, se puede resolver, no sé, migrando a otras plataformas como Vimeo o Dailymotion, que aparentemente lo que investigaron Dailymotion hay un poco más de monetización. El porcentaje es mayor o un poco mayor que en YouTube. Pero yo temo de que si se pierde YouTube, esto se esparza por las demás plataformas. Es lo que quiero agregar. Por nada del mundo esto no se debe de minimizar, de que hay que emigrar a otros espacios o de otras maneras. Por supuesto, Draco. Y perdón, me salió un momento porque hace tanto tiempo que no entro a un hangout que terminé la llamada en lugar de ponerle mute al micrófono. Me disculpo por eso. En fin, alcancé a escuchar que comparabas YouTube con Dailymotion y que mucha gente va a migrar a Dailymotion y otras plataformas. Y es cierto, pero antes que pasemos a ese tema, voy a terminar mi aclaración que es importante. Después de la... toda tu audiencia conoce perfectamente la crisis, el problema que ha habido entre muchos de los que se llamó en algún momento la minoría escandalosa. Y yo prometí que nunca más iba a participar en hangouts con ningún miembro de lo que en algún momento fue ese grupo. A ti te considero como granos de otro costal, porque tu caso es distinto, ya lo hemos hablado en privado, tú y yo. Y yo acepté tu invitación precisamente por la seriedad de esto. Porque hay muchos canales que simplemente no van a poder sobrevivir. Entonces, más allá de cualquier animosidad, más allá de cualquier problema personal, diferencias de opinión, ataques personales, troleos, en fin, todo lo que normalmente puede suceder en una sociedad virtual, como lo es YouTube, como son o somos los activistas de escritorio, etcétera. Es importante que aquellos que nos están escuchando, aquellos a los que yo mismo tengo bloqueado de mis redes sociales, que no pueden acceder ya tan fácilmente a mi canal de YouTube o a mis otros perfiles de redes sociales, no importa, no importa que yo lo esté diciendo en este momento, no importa quién lo esté diciendo. La crisis es urgente, la crisis es muy seria y afecta también al público. Porque conforme se vayan eliminando a sí mismos nuestros canales, por falta de apoyo económico, por censura del mismo YouTube, de Google AdSense y de Google, por la falta de recursos, por plagueo, no sé cómo se le diga en español, lo siento mucho, o sea, por reporte de derechos de autor o de contenido no grato o no amistoso, como lo dicen en inglés, friendly content. Todo eso va a afectar en primer lugar al creador, porque sabemos que hay muchos que parte de sus ingresos de vida es lo que ganan en YouTube y eso es muy respetable, no importa quién sea y como lo dije y lo repito, no importa que entre nosotros tengamos ciertas enemistades o desacuerdos, como yo los tengo también con muchos canales, como zona de investigación de Argentina o Adrián Salvucci o Alexander Backman o muchos otros que los cuales yo no estoy de acuerdo en lo absoluto en las estupideces que a veces dicen desde mi punto de vista, en un caso como este, todos tenemos que unirnos, todos tenemos que dejar a un lado esa animosidad que tenemos los unos con los otros y entender que hay que subirnos al mismo barco en este momento, porque si no, el público al final de cuentas es el que va a ser afectado, porque somos nosotros este tipo de canales los que logramos llevar a ustedes a la audiencia esa información que nadie más da y que a veces está en ciertas revistas en línea, en ciertos periódicos impresos y en línea también, en ciertos noticieros que no todo el mundo conoce, como podría ser Telesur o Hispan TV o algunos muchos otros en inglés, que gente como yo que somos bilingües aportamos la traducción de toda esa información a través de nuestros propios videos, mucha gente se sorprende de que no se sabía nada de eso en plataformas en español, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al ser eliminados estos canales, no importa cuáles sean, si el público se va a ver muy afectado y entonces a la larga lo que va a suceder es que vamos a volver a una era de oscurantismo en información y conocimiento como vivíamos antes de la era del internet, en la cual incluso los intelectuales eran muy ignorantes, los académicos eran muy ignorantes, periodistas, etcétera, porque había información que simplemente era imposible de accesar y ahí es para donde podemos regresar si todo esto continúa porque hay que entender que todas estas plataformas son plataformas espía, pero ya estamos en el juego, no podemos salirnos de él. y en el caso, por ejemplo, en el caso del canal, en el caso del canal de Ángel de la Verdad y muchos otros de ese estilo, son canales microscópicos, incluso el mío, que solamente tiene ni siquiera 10 mil suscriptores, es considerado también minúsculo. los canales empiezan a ser de importancia a partir de los 100 mil suscriptores, me refiero de importancia para el mismo YouTube, YouTube o Google no se preocupan, no se preocupan de investigarnos a nosotros, de censurarnos ni nada. Todo esto tiene que ver con programas, con aplicaciones muy complejas, creadas a través de algoritmos automáticos. Entonces, cuando nos censuran a ti, Draco, o a mí, la conspiración de la verdad, no es que haya gente detrás de un escritorio, detrás de una pantalla, investigando y siguiendo política y reglamentos de YouTube. simplemente son algoritmos hechos para identificar palabras, para identificar sonidos, como en el caso de música, palabras escritas y palabras dichas con voz, ciertas palabras como la palabra terrorismo, las palabras, nombres de políticos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí voy, aquí ya entro de lleno a lo que está sucediendo. El programa YouTube Heroes está diseñado para que cualquier persona a partir de los 13 años de edad se convierta en juez y parte y yo diría en juez y verdugo al mismo tiempo juez, jurado y verdugo porque nos van a dar a todos, a todo el planeta todo, toda persona que tenga acceso a YouTube a través de una cuenta como mucha gente de la audiencia lo hace van a poder tener acceso para flaggear, para reportar videos para reportar copyrights para reportar contenido etcétera entonces ahí está el punto más absurdo en un momento voy a hablar de un par de cosas más que tiene ese nuevo proyecto porque entonces simplemente adolescentes troleros que abundan que de hecho son virales que no tienen nada que hacer en las tardes y que se dedican simplemente a darles dislike y a poner comentarios estúpidos en cualquier canal y en cualquier idioma ahora van a tener el poder y yo diría el empoderamiento de poder reportar canales enteros videos por miles a tal grado de que van a ser capaces de tener el poder de eliminar para siempre un canal sin que haya vuelta de hoja como se dice coloquialmente o sea una vez eliminado el canal a través de tantos reportes de este tipo de de nuevos jueces youtube ya no lo va a a disputar ya no le va a dar oportunidad al al dueño del canal de entrar en una disputa legal con ellos para que ellos revisen nuevamente el canal y lo puedan subir y si si sucede va a ser un calvario para todo el mundo y va a ser imposible porque entonces miles de canales decenas de miles de canales van a estar esperando en una línea infinita así haciendo cola para que les les atiendan quien sea que esté detrás de esos escritores detrás de esas pantallas para atender las disputas y permite un momento Draco Elisa me puede servir un café por favor entonces perdón perdón a la audiencia es que me iba a servir un café y se me olvidó como ya estamos al aire no me puedo levantar entonces este programa es todavía más bizarro porque tú como individuo vas a poder inscribirte y hay etapas vas a tener que subir escalafones entonces tú no vas a poder reportar videos o canales inmediatamente te van a dar la oportunidad sin que el dueño del canal fíjense bien sin que el dueño del canal lo autorice de que tú como recién inscrito a ese programa puedas tener acceso por ejemplo a subtitular a otro idioma cualquier video en cualquier canal de toda la plataforma youtube entonces imagínense ya que ustedes están tan relacionados con 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 este personaje imagínense al tal maestría o ya no me acuerdo ni como se llama que tantos problemas tuvo con personajes de México de Aris imagínense a él subtitulando al inglés o al alemán con pura barrabasada con pura estupidez que no tienen nada que ver con lo que Aris reporta en sus videos es una locura ni siquiera tiene sentido entonces conforme un si alguien se se dedica dos de azúcar por favor si alguien se dedica y planea tener la paciencia de ser un muy buen participante de este proyecto durante seis meses y youtube a través de estos algoritmos descubre que es que está muy bien portado que tiene una disciplina perfecta que realmente está contribuyendo a lo que ellos creen este maravilloso proyecto propositivo entonces lo suben de escalafón y va a tener ahora oportunidad de empezar a a criticar videos como si fueran eh jurado de estos programas de reality show american idol y todos estos no gracias este y el siguiente escalafón poco a poco va a darle más poder al suscrito en este programa hasta que llegue el punto en el que le van a dar poder absoluto para censurar contenido y el último premio por así llamarlo consiste en que le van a dar una lo que se le llama una super herramienta que le va a permitir desde su pantalla abrir una docena de videos al mismo tiempo para ponerles las banderas de reporte que el individuo quiera entonces si yo odio un canal el que sea no importa cuál y por puro odio por puro morbo y troleo enfermo decido comportarme bien durante seis meses nueve meses un año hasta llegar a tener acceso a esa super herramienta puedo literalmente convertirme en el verdugo y decapitar ese canal para siempre con esta reportando una docena de canales cada vez entonces en una semana puedo reportar miles de videos de un canal a tal grado que youtube va a decidir eliminarlo para siempre esto afecta ya a todo el mundo como lo dije al principio ya no es lo mismo que aquel proyecto de la desmonetización que también es un escándalo bárbaro esto lo de la monetización iba a afectar a cierto grupo de canales canales de gamers aquellos canales que en todos los idiomas dan paseos por los videojuegos que ellos mismos están jugando que los critican que opinan sobre ellos obviamente van a afectar directamente canales como los nuestros ya sea que tengamos 500 suscriptores o un millón de suscriptores como como podría ser mundo desconocido de jl por ejemplo y muchos otros canales de noticias de empresas establecidas como como el mismo mainstream media cnn rt los mismos que mencioné hace rato hispan tv press tv que es el mismo pero en inglés son de irán y muchos otros porque obviamente el contenido no es como ellos lo llaman eh advertiser friendly entonces resulta una barbaridad porque ni siquiera saben que están desmonetizando sin embargo en esa desmonetización hay canales que se llevan a salvar como sabemos youtube tiene absolutamente de todo como como el mismo canal de youtube lo dice ahí aquí en esta plataforma podemos ver videos hasta por ejemplo ayer se le descompuso su celular a mi hijo porque se le cayó entonces se puso a buscar en youtube como arreglar y le aparecieron decenas de videos de cómo arreglar su su celular de marca y modelo específico cuando se le cae y así como eso podemos ver videos de cualquier cosa realmente de cualquier cosa recetas de cocina viajes maquillaje clases de teatro meditación cristianismo islam este deportes o sea realmente de todo esos canales están a salvo con la desmonetización porque no hay nada que youtube a través de sus algoritmos pueda reconocer como no advertiser friendly pero con este nuevo programa simplemente al darle acceso a todo el planeta para convertirse en juez jurado y verdugo entonces todos los canales están en peligro porque si yo estoy viendo por ejemplo hay un canal muy chistoso que transmite desde japón pero transmite en inglés que se llama cooking with the dog cocinando con el perro que es de recetas de cocina japonesa si a alguien no le gusta simplemente porque le cae gordo el pinche perrito que aparece ahí sin que el canal tenga nada que ver porque además es un canal famosísimo tiene creo que más de 3 millones de suscriptores y ya lo invitan personalmente a los eventos que hace youtube cada año etc lo pueden eliminar así nada más porque les cae gordo al perrito ni siquiera tiene por qué dar una explicación si se llega a tener esa super herramienta ahora ¿por qué sucede todo esto Draco? ¿quieres comentar algo antes de que yo explique por qué está sucediendo todo esto? el poner títulos engañosos que poco a poco tu audiencia reconozca como para esquivar ese primer algoritmo que reconoce palabras escritas lo único que va a hacer es alargar la muerte de tu video por así decirlo porque también existen algoritmos de voz entonces si tú pones cualquier título sobre por ejemplo mañana se cumplen los dos años sobre los 43 de Ayotzinapa y tú quieres mencionarlo y recordar cosas bárbaras sobre la manera en la que le arrancaron la cara a este muchacho disculpen si no recuerdo el nombre ahorita Julio César Mondragón Julio César Mondragón exacto gracias Draco y cosas así el algoritmo de voz va a reconocer esas palabras la palabra sangre la palabra muerte la palabra tortura etcétera y te lo van a desmonesticar de todos modos sí exacto entonces es muy serio perdón Draco continúa sí ahora entiendo que todos los que tenemos tantos años ya cada quien en su propia trinchera investigando todos los temas que nos conciernen ya sea en el caso por ejemplo de grillonautas o de personajes de México que se enfocan nada más en la cuestión nacional de manera muy 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 profunda e incluso lo digo de manera positiva obsesivo van a correr riesgos porque a veces todos los que investigamos todo ese tipo de temas estamos tan empapados de información que sabemos que las teorías de la conspiración en la gran mayoría de los casos son ciertas entonces por obvias razones estamos ya tan como se dice en México de manera coloquial estamos tan ciscados que cualquier cosa ya nos parece una conspiración del nuevo orden mundial del sistema de control del gobierno mexicano de la CIA del CISUS aquí en Canadá o de no sé cuál sea el departamento de inteligencia de México se me olvida pero en fin se entiende mi punto creemos que todo el tiempo nos están espiando nos están poniendo el pie y es cierto hay que entender que es totalmente cierto yo acabo de hacer muchos videos acerca de la película Snowden que ya me enteré que todavía no se estrena en México y que decidí retrasar el hangout que voy a hacer para hablar de esa película hasta que se haya estrenado en México y en América Latina pero a través de todo eso y a través de todo lo que he investigado sobre Edward Snowden Julian Assange Wikileaks las entrevistas que le han hecho a Oliver Stone el director de la película Snowden sabemos que ese espionaje es totalmente cierto y que en este mismo instante hay lo repito otra vez algoritmos y personas detrás de una computadora en los departamentos de inteligencia de los países escuchando esta conversación en específico sin embargo la mayoría de las veces simplemente las dejan pasar pero los espían de todas maneras las tabletas los celulares las pantallas que tienen cámara incluida son capaces y yo lo dije hace años y la gente se burlaba de mí son capaces de encender las cámaras y los micrófonos de nuestros propios aparatos y espiarnos a través de ellas en cualquier momento de hecho hay ciertas personas yo creo que yo estoy entre ellos que sus aparatos sus cámaras están todo el tiempo funcionando sin que nosotros sepamos entonces obviamente ahí es cuando entra una especie de paranoia justificada pero a fin de cuentas paranoia porque sabemos que no estamos ya nuestras vidas ya no son privadas sin embargo hay que entender una cosa yo creo después de investigarlo mucho que lo que está sucediendo con youtube no es un proyecto de censura de la información a lo mejor eso es un side effect un efecto secundario de la enfermedad pero lo que aquí está sucediendo y es bien importante que lo entendamos es que youtube cuando nació era un gran proyecto impresionante un experimento sin precedentes que cambió la historia de cómo vemos la vida literalmente en este planeta después también teníamos a google google también era un gran proyecto impresionante creado por estudiantes de una universidad en los estados unidos no recuerdo cuál entonces todas estas empresas primero no recuerdo quién tampoco alguien compra google y luego google deja de ser lo que era y se convierte en una plataforma comercial y la CIA y otras agencias de inteligencia lo aprovechan para comenzar a espiarnos sin el conocimiento de google y después y después obviamente los directores de esta empresa como se le llama en inglés umbrella enterprise o umbrella corporation o sea una empresa sombrilla se le llama sombrilla porque debajo de esta sombrilla de este paraguas tienen acogidas a un montón incontable de empresas muy grandes entonces esta empresa que abarca todas estas otras empresas sus directores son tan poderosos ya que son invitados a las reuniones como la reunión del grupo del grupo bill delberg a las reuniones de los consejos de seguridad de la ONU a la comisión trilateral y otras tantas que son las que a fin de cuentas manejan los hilos del planeta en todos sentidos ahí los invitan a participar en el espionaje de ciudadanos y ya depende de ellos si aceptan o no en muchos casos muchos han dicho que no y han levantado la voz amazon facebook incluso se quejaron de la manera en la que los gobiernos y las agencias de inteligencia querían utilizarlos para espiarnos sin embargo nosotros mismos nos estamos rindiendo hacia ellos no importa si los dueños como Zuckerberg el dueño de facebook no importa que ellos estén en desacuerdo y en contra de que se nos espie nosotros mismos nos estamos poniendo como borreguitos al matadero porque todos los días estamos poniendo nuestra información cotidiana en todos sentidos hasta básicamente aquí olía la caca que fuimos a hacer por lo que comimos ayer o sea estupidez es así porque hay gente que realmente postea ese tipo de cosas entonces nuestra privacidad ya no existe pero por culpa de nosotros mismos no es realmente que haya una conspiración de espionaje porque aunque si la hay ellos están aprovechando que nosotros nos estamos convirtiendo en agentes de ese servicio en contra de nosotros mismos ajá entonces lo que sucede aquí básicamente Draco y audiencia es que el CEO de Google y YouTube es una gente tan poderosa y tan ocupada que realmente no le importa un carajo lo que está sucediendo con YouTube o lo que está sucediendo con Google o Google AdSense Google AdSense es la compañía que en realidad se dedica a la monetización de los videos no es YouTube estos personajes tan poderosos lo único en lo que están preocupados y lo único que atienden y en lo único en lo que se concentran día con día es en el stock market en el mercado de acciones en Wall Street ellos tienen pantallas en sus despachos en sus oficinas que no están viendo cómo funciona YouTube que no están viendo las cuestiones de censura y las conspiraciones sobre el nuevo orden mundial y la guerra en Siria y las estupideces que comete día con día Enrique Peña Nieto no, no, no nada de eso ellos están únicamente enfocados en que sus empresas que son cientos y que no tienen nada que ver una con la otra porque pueden tener bajo el mismo techo a YouTube y una compañía farmacéutica una compañía de producción de cereales una compañía de producción de zapatos deportivos etcétera ¿no? a ellos lo único lo único que les interesa es ver a sus compañías de manera correcta en el mercado de valores entonces para eso ellos contratan a otro grupo de personas que son los comités directivos y a su vez estos contratan a otros subgrupos que son los que se encargan de contratar a otros cuartos grupos que son estos los que se van a encargar de administrar realmente cada empresa en el caso de YouTube y esto es muy importante entenderlo YouTube tiene años perdiendo dinero YouTube no gana ni un centavo muchos creíamos que YouTube es un negocio ultra millonario y no es cierto de hecho en realidad no se sabe por qué han mantenido la plataforma abierta si no les da dinero ni con la monetización entonces no es una cuestión de que ellos estén quedando con todo nuestro dinero no es una cuestión de que ellos nos estén censurando porque nosotros estamos dando la información real de lo que está sucediendo en el mundo es cuestión de que estos idiotas no saben lo que están haciendo con estas plataformas porque cuando las compararon lo único que les interesaba es seguir haciendo una umbrella corporation lo más grande posible para competir con las otras umbrellas corporations que hay en el mundo y mantenerse en el poder y ganar los más millones posibles en el periodo de tiempo más corto posible en el mercado de valores y que sus acciones siempre estén a la por eso facebook por ejemplo ha sufrido tanto en los últimos cinco años porque cuando facebook comenzó cuando cuando su carrera vendió sus acciones por primera vez la monetización o la manera en la que facebook funciona se vino al suelo se cayó y facebook empezó a perder mucho dinero facebook sobrevivió únicamente y aquí aquí viene una cuestión muy importante con respecto al espionaje y la manera en la que el sistema de poder juega con nosotros la gran mayoría de las acciones de facebook las compró george soros supongo que tú y tu audiencia ya saben perfectamente quién es george soros y si no pues tu audiencia lo va a tener que investigar en mi canal yo he hablado mucho sobre él hay muchos canales de español que lo mencionan muy constantemente pero esa es la única manera en la que este tipo de empresas han sobrevivido porque nunca supieron realmente cómo hacer negocio a través de internet con las redes sociales entonces no es como nosotros creemos que youtube tiene edificios enteros llenos de personal administrando la plataforma desde recibiendo quejas y respondiéndolas atendiéndolas hasta revisar y controlar problemas de de virus problemas de mal funcionamiento de los programas etcétera si los hay por supuesto que si hay personal pero es mínimo todo absolutamente todo funciona de manera automática nadie se entera y mucho menos lo repito a lo que sucede a canales minúsculos como los nuestros entonces si hay una conspiración acerca de la información pero como dije es el side effect el efecto secundario es como el postrecito de la comida les está conviniendo al sistema de control los que si revisan lo que está sucediendo con todo esto les conviene porque las plataformas van a ir muriendo poco a poco y eso a ellos no les importa y a fin de cuentas a las compañías umbrella tampoco les importa porque si muere una compañía de todos modos tienen otra 100 entonces pues si va a ser una gran pérdida y van a despedir a un montón de personas pero los CEOs los directivos más altos siempre serán intocables y te doy como ejemplo lo que acaba de suceder con el banco más poderoso del planeta que es Wells Fargo en donde durante más de 5 años organizaron un scam masivo a todos sus clientes forzando a sus empleados a abrir cuentas de sus clientes a cada cliente le habrían un promedio de 8 cuentas fantasmas de las cuales el cliente ni siquiera se enteraba con correos electrónicos falsos información falsa números de seguro social falsos etcétera con el único motivo de cobrar las comisiones de la creación de tarjetas de crédito etcétera todo para que el mercado de valores se mantuviera las acciones de Wells Fargo se mantuvieran siempre hasta el tope carísimas y siempre a la alza para que a fin de cuentas en todos estos 5 o 6 años los CEOs recibieran cientos y cientos de millones de dólares en ganancias y en bonos que la misma empresa les da por el buen desempeño de sus funciones entonces hace unos días el director de Wells Fargo fue encarado en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos por una senadora que se llama Elizabeth Warren y es buenísimo porque aunque no sirve de nada si causa emoción como se lo ponen en su lugar y la senadora le dicen en la cara en un promedio en un discurso de más de 20 minutos pero lo más importante es que le dice usted se ha robado tantos cientos de millones de dólares a lo largo de los años usted despidió a cientos de empleados por esta este fraude masivo sin que los empleados tuvieran realmente la culpa ellos fueron forzados a hacerlo si un empleado de un banco se roba un puñado de billetes de 20 dólares de la caja se le levantan cargos por cargos criminales y termina en la cárcel usted que tiene cientos de millones de dólares en bonos que no ha regresado aún después del fraude sigue libre cuando ese dinero es dinero sucio ese dinero usted lo tiene a través de fraudes masivos usted señor debería de haber anunciado hace mucho y a usted señor se le deberían de haber levantado cargos criminales y el FBI y la comisión de comercio y muchas más deberían de estarlo investigando y usted señor debería de estar en la cárcel entonces ese es el ejemplo Draco y audiencia de como las personas de hasta arriba son intocables porque aún después de esa audiencia que se volvió famosísima y tiene apenas una semana este señor salió del congreso con la cola entre las patas pero con una sonrisa en la boca porque a fin de cuentas no le hicieron nada ni le van a hacer nada entonces hay que entender lo siguiente lo que nosotros tenemos que hacer Draco para que YouTube se dé cuenta de que estos algoritmos no están funcionando de que realmente están cometiendo una verdadera estupidez al estar creando estos proyectos que ellos creen que van a salvar a la plataforma que la van a hacer más amena para digamos más familiar etcétera es provocar algo que ayude a que se den cuenta y yo hace dos días empecé a escuchar canales en inglés que ya se están poniendo en marcha para tomar acciones hay que recordar que los canales en inglés son los que más gobiernan YouTube son los que llegan a tener 10 millones 15 20 millones de suscriptores los más pequeños entre 1 y 3 millones de suscriptores los más minúsculos más de 100 mil menos de 500 mil y son estos los que están organizando una huelga para el próximo 24 de octubre que es el día de acción de gracias en Estados Unidos para que durante una semana y tal vez más dependiendo de cómo reaccione YouTube dejemos de hacer videos no importa qué tan importante sea no importan los acontecimientos que estén sucediendo supongo que la única manera en la cual romperíamos la huelga es que de plano caiga una misil nuclear en alguna ciudad de los Estados Unidos o algo así o un terremoto de 11 grados en la falla de San Andrés en California algo que realmente tengamos que romper con el acuerdo pero si realmente logramos juntar un número suficiente de canales en todos los idiomas para que durante una semana al mismo tiempo dejemos de hacer videos YouTube se va a dar cuenta que está perdiendo dinero de la monetización en solo un solamente una semana a pesar de que ya están perdiendo dinero obviamente para que esto funcione tiene que haber decenas de miles de canales incluidos en en este en este plan y aclaro para aquellos con los cuales yo tengo una enemistad jurada como los canales que ya conocen ustedes que ustedes también siguen este plan no es mío yo no lo planeé yo no lo organizé a mí no se me ocurrió yo me estoy uniendo porque creo que es importante y porque creo que vale la pena intentarlo entonces por eso yo dije al principio no importa qué tipo de relación tenemos los unos con los otros esto es algo que tenemos que hacer todos juntos y lo repito una vez más para que quede bien clarito yo no lo estoy planeando a mí simplemente me parece algo correcto una oportunidad que hay que aprovechar hay que hay que echar las cartas a la mesa puede funcionar y si no funciona no pasa nada porque de todos modos estamos ya en una crisis de desmonetización absoluta entonces creo que vale la pena Draco creo que hay que intentarlo yo les pido a todos los que estén escuchando en este momento a los que vayan a escuchar de manera diferida y a ti Draco que lo difundan a todos los canales que puedan todos los canales que ustedes escuchen Alberto Canosa Misterios al Descubierto Mundo Desconocido de JL Alexander Bachman Zona de Investigación Zona de Conspiración Gavito este todos 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 los que en español conozcan empiecen a ponerlo en los comentarios de sus videos que la gente se empiece a enterar para que la gran mayoría estemos listos para el día 24 de octubre y a ver qué pasa a ver si logramos salvarlo porque de otra manera nuestros canales todos van a terminar desapareciendo no cabe duda de ello y YouTube se va a convertir en una plataforma tan mediocre que muy bien podría desaparecer de la misma manera en la que han desaparecido en el pasado plataformas que en su momento tuvieron un éxito rotundo como MySpace que precisamente por decisiones estúpidas de sus administradores desaparecieron ¿cómo ves Draco? pues ahí está una muy larga explicación pero creo yo que es contundente y más que nada necesaria esto es importante les agradezco sus aportaciones sus donaciones a través de Paypal en Canadá Estados Unidos y la Unión Europea a través de Paypal.me y en México y el resto de Latinoamérica a través de sus propias cuentas Paypal y mi correo electrónico juanluisabaleta arroba hotmail punto com por favor aporten un dólar con 25 centavos al mes es más que suficiente sé que pueden hacerlo realmente es necesario e importante para la supervivencia de estos canales piensen en ello que no